Hey, and it keeps me... Estamos reclamando que el gobierno cese con el ajuste. Primero, que ofrezca una propuesta salarial digna en paritaria a los trabajadores de la educación, no un 15% en tres cuotas, que implican 625 pesos por mes, por cuatrimestre, y sin cláusula de actualización automática. Creemos que el gobierno está en condiciones, tiene dinero, más de 40.000 millones la gobernadora, para hacer frente, por lo menos una inflación real que supera el 20%, y una cláusula de garantía de actualización automática. ¿Qué diferencia hay entre revisión y gatillo? Porque pareciera que hay un punto de inflexión ahí entre esas dos palabras. Al grueso de la población, ¿le puede explicar en qué están divididos ustedes y el gobierno en esas dos palabras? Revisión depende de la voluntad de las partes, que nos convoque el gobierno y que después acuerde si realmente nos va a dar eso. Bueno, a ver, no hay fecha para el paro, no hay plafón para el paro, digamos, la gente está como muy... y los docentes lo saben, el gremio de Varadel sabe absolutamente que no hay mucho clima para seguir con los paros docentes, pero todavía no hay total acuerdo, ha habido variaciones en las ofertas que hizo la provincia de Buenos Aires. Sí, claro, eso termina en un acuerdo, claramente. Pero el problema es que cuando hay sectores... Además, tampoco el frente docente es uniforme, tenés muchos matices, están los que quieren ir al paro. El problema de los que quieren ir al paro es que los otros le avisan, guarda que si hacemos un paro no tenemos adhesión y tenemos la condena de buena parte de la sociedad. O sea, nadie puede destrabar esto, porque el gobierno no quiere ofrecer más, el gobierno de la provincia no quiere ofrecer más, dice que no tiene más plata, no va a ofrecer más. El sindicalismo no quiere aceptarlo, pero tampoco puede ir a una medida de fuerza. Entonces, todo está como en un veremos. Y ahí depende qué sector sindical se impone sobre el otro. El que el más duro quiere hacer un paro el 5 de abril, un jueves creo que el 5 de abril. Sí. Ese es el sector más duro. Yo creo que esto termina en un acuerdo. Pero vos decís que quieren de verdad o quieren como te mojo la oreja. Y hay de las dos cosas. Pero María Eugenia Vidal no está para que le mojen la oreja. Dice que ya te di el aumento para lo que es el tema del presentismo. Te aumenté lo que te dije que te iba a aumentar. No me vengas, seguimos negociando, pero no compara. No solo no está, sino que de alguna forma, entre líneas, lo que le está diciendo María Eugenia Vidal a los sectores más radicalizados, es que quieren parar, hagan paro. Como diciendo, van a fracasar. Porque tienen mucha presión, sobre todo de padres en la comunidad educativa. O sea, la gente está podrida de los paros. Entonces no tiene mucha salida el sindicalismo y tampoco quiere aceptar esto. ¿Qué creo que va a pasar? Y que se va a seguir negociando, termina esto en un acuerdo, no sé si va a ser en abril o, yo qué sé, por ahí es a fin de marzo, no sé, en algún momento va a haber un acuerdo. Esto se termina en algún momento. Y al paro le apostaría poco. Poco, sí, yo también, menos que poco todavía.